Bien señores, seguimos aquí en PYME TV y hasta Enzo Vallejo y Leidy Serna, representantes de Home Model. Y en acta que es Home Model, Enzo y Leidy, gracias por estar aquí. Leidy, cuéntame un poquito, ¿hace cuánto tiempo que ya tiene Home Model? La marca como tal está a partir del 2018, que precisamente coincide cuando nosotros tenemos a nuestra hija en camino y en donde decidimos salir ya con la propuesta de muebles, de remodelaciones. Pero ustedes ya trabajaban en el rubro ya anteriormente y por eso dijeron no, es el momento de dar el salto y unirnos y tener nuestra propia compañía. ¿Cuáles son los servicios que están ofreciendo ahorita en Home Model? Nosotros actualmente estamos haciendo muebles de melamina como tal, estamos haciendo techos sol y sombra y servidor general debido a que hay muchos clientes que nos han pedido que se digamos, hagamos algo más integral. Claro. Entonces es por eso que hemos diversificado algunos servicios y hemos agregado más. Entonces tenemos esa convicción de que el cliente nos solicita porque hacen un buen trabajo. Tenemos un lema nosotros. Claro. Un lema que es calidad, innovación y confianza. Y así como lo dice eso, o sea, de hecho, en el rubro de la mueblería siempre se vio la necesidad de complementar con otros servicios y fue donde ya se hicieron los servicios generales, las remodelaciones como tal. Nuestro lema es calidad, innovación y confianza porque calidad es básico para ser competitivos en el mercado. Y es que no necesitas pagar demasiado para tener calidad y tener un buen trabajo de un profesional. Yo siempre he dicho, a veces nos confundimos. Uh, creemos que lo más caro va a ser mejor. Y hoy en día estamos viendo que en Melamine quedan unos muebles espectaculares. Espectacular. No solamente para tu cocina, sino para el área de entretenimiento y mucho más. Vamos a ver unas imágenes para conocer más de Home Model. Adelante, Switcher. Me van contando, chicos, de estas bellezas que vamos viendo. Esta cocina la realizamos en el Distrito de la Molina, ¿no? Este, nuestro cliente igual nos escribió por redes sociales, especialmente por Facebook y también por un tema del boca a boca y tema de recomendaciones, ¿no? Este otro centro de rendimiento, hicimos una remodelación total del centro de rendimiento en este, en el tema de la... Esa es la cocina anterior, la cocina anterior, sí. Sí. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? El Melamine se puede trabajar en cualquier color y hacer cualquier diseño. Simular los tonos de madera, ¿no? En distintos tonos, puede ser clarito, chocolate, un color más caoba, ¿no? Y también en blancos, pasteles, o sea, hay infinidad de colores dependiendo del gusto del cliente también, que es lo que quiere. Y sobre todo, nosotros nos apalancamos mucho de esta herramienta que es el Pinterest, ¿no? Y con el cliente hacemos los diseños personalizados, ¿no? Y el cliente se emociona, nos pide que nosotros diseñemos y llegamos al punto de que el cliente nos escoja y ejecutamos. Es que hay muchas veces que los espacios son demasiado pequeños y queremos optimizar cada espacio, pero no tenemos ni idea de qué cosa hacer para, al mismo tiempo que se vea bonito, pero seguir teniendo esa comodidad de no sentirnos apretujados, ¿no? Y ahí es donde es el trabajo de ustedes de hacer el diseño que cómo se va a ver y el trabajo final y van con la asesoría al cliente y decirle, mira, esto queda mejor. Y muchas veces el cliente tiene una idea y ustedes lo mejoran. Sí. Por eso nosotros decimos, lo vuelvo a decir y lo digo nuevamente, ¡cómpralo ahora! ¡Cómpralo ya! Ahora sí, cuéntenme, por favor. O sea, ¿cómo ustedes me imagino que tienen un trato muy personalizado con el cliente, el asesoramiento del inicio hasta el final? Por eso es que los clientes quisieron que tengan un servicio mucho más completo, porque hay mucha gente que es como yo. A mí no me gusta contratar a varias personas porque no queremos meter a todo el mundo en nuestra casa. Entonces tenemos una compañía que nos ofrece calidad, garantía y que precios asequibles y que no solamente me van a trabajar en el jardín, sino en la cocina, en la sala o quiero hacer una terraza. Entonces tengo todas las posibilidades, todo con Home Model. Sí, y ese es uno, algo que resalto lo que has dicho, Anita, porque la confianza que es parte de nuestro lema es uno de los factores diferenciadores. Lamentablemente el rubro de la construcción en general es un poco de desconfianza, ¿no? Tú lo has dicho, ingresan a tu casa y no sabes a quiénes estás metiendo o de repente haces un pago adelantado y no se concreta el trabajo. Algo que nos diferencia a nosotros y nuestros clientes nos recomiendan es precisamente la confianza como tal, ¿no? Y en el caso de ustedes, pues con todos los trabajos que se requieren, desde pintura, desde decoración, muebles, techo, sol y sombra, todo lo que requerimos de los servicios para que nuestra casa esté espectacular, lo tienen ustedes, todo en uno y eso es algo espectacular. Así cuando a mí me encuentran, quieren animadora, voy de animadora, quieren cantante de cantante, quieren de bailarina, de bailarina, quieren de payaso también. O sea, todos los servicios, todo en uno, entonces ya no tienen que estar buscando en ningún lado. Y a mí me encanta decirlo de esa manera porque lo digo feliz porque cuando nos apasiona algo lo demostramos con nuestro trabajo. O sea, no solamente es el hecho de que nos van a pagar por hacer algo, sino realmente que les guste, que les apasione y que eso se refleje en el trabajo de ustedes. No, y sobre todo es, digamos, haces un trabajo bien hecho y es una, digamos, una consecución de pasos, digamos, el cliente te vuelve a recomendar, ¿no? El cliente te vuelve a fidelizar. Entonces, para nosotros es muy importante eso, ¿no? Redes sociales, por favor, para tener toda la información de Home Model. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Pintoc como Home Model, también tenemos LinkedIn y en todas como Home Model. Ya lo saben, chicos, entren a sus redes sociales para que vean todos los servicios que están ofreciendo Home Model. Ellos son Enzo Vallejo y Lady Serna, representantes, por supuesto, de Home Model. Vamos a un corte, volvemos con más. Aquí en Pymetv, sígueles en las redes sociales, señores.